Si hay rumba, no quiero más na' Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Tanto y tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, 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 sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca, no vas a querer parar Ay, 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 se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no te dejo probar Ay, 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 ay Lo que tú me digas, I'm O.B. Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, moluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se, se le nota, ma, ma, ma sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provoca y me pones a temblar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera de te ria, ay, ay, ay Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar, ay, ay, ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofocas Mi manera de perrear, ay, ay, ay No beat music Yeah Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guayna Vichy Jejejeje Wele Ponce Y